Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que este miércoles el Consulado General de México en San Antonio, Estados Unidos, fue notificado de la detención de un trailer en el que se encontraron 53 migrantes indocumentados y 30 de ellos, son mexicanos. En una comunicación, la Cancillería informó que personal del Consulado General de México en San Antonio se trasladó al centro de detención para ofrecer asistencia y protección consular a los connacionales detenidos, así como a un hospital a donde fue trasladado un ciudadano mexicano que tiene lesiones menores. El Consulado General de México en San Antonio detalló que seguirá dando puntual seguimiento con las autoridades estadounidenses a las necesidades de asistencia de los ciudadanos mexicanos involucrados. La mañana de este miércoles se conoció información de que se encontraron 55 migrantes en un trailer en San Antonio, Texas. El portavoz de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Nina Pruneda, informó que está investigando los hechos. El Universal, MME 13 de junio de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta